de los ciudadanos. Walmart, la tienda por departamentos más grande del mundo, empezó hoy a cerrar varios de sus locales en California tras anunciar que clausurará 269 de sus establecimientos, 154 de ellos localizados en Estados Unidos. En el sur de California suspendieron sus actividades siete tiendas. Para el próximo 28 de enero están planeados más cierres de sucursales de Walmart. Cerca de 16 mil empleados quedarán cesantes, entre ellos 10 mil en los Estados Unidos. Los clientes reaccionaron a esos cierres. Una pena que se cierre porque pues es un servicio de maravilla. Me queda la mano a una cuadra aquí de mi trabajo. Esta parte vengo a hacer mis pagos. Que pues ahora no sé a dónde me vayan a mandar. La empresa dijo que los cierres se deben al pobre rendimiento de esas tiendas. Sin embargo, Walmart anunció la apertura de nuevas sucursales para el próximo año fiscal. Hola queridos internautas de YouTube. ¿Te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal así podrás seguirnos viendo. Haz click en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes entrar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!